Muy buenas chavales, ya tenemos disponibles las ofertas semanales de las skins, así que en este vídeo vamos a verlas y al final os comento cuáles serán las próximas skins legendarias que tendrán una oferta, así que vamos a ello. Tenemos por aquí a Twisted Fate Tango, que fijaros que lo podéis conseguir por 208 RP, de hecho actualmente es el campeón más barato para estas rebajas, Gragas Rural por 286 RP. Por cierto, a su Splash Art, la verdad es que no le vendría mal una pequeña actualización visual, de hecho parecen los gráficos de una Play 2, ni Dale Doncella por 390 RP, la skin la verdad es que no está nada mal. Por aquí tenemos por 675 RP a Tristana Diablilla y Kaisa Ángel de las Balas, las dos actualmente tienen cromas que le quedan bastante bien. La de Sejuani Cazadora de Amaneceres, que ni sabía que existía, está actualmente por 300 RP. Grapes Fiesta en la Piscina por 540, Rakan Arcano por 877, muy buen support la verdad, de hecho ha sido uno de los más utilizados en los mundiales de este año. Cartus Pentakill para que quiera conseguir kills pulsando la R, tenemos por aquí a Maestro G, Luna Sangrienta, que junto con Samira son de los campeones con más pentakills que hay en todo League of Legends. Así que bueno, si eres de los que te gustan conseguir pentakills, tened en cuenta que este es uno de los campeones con más posibilidades de conseguirla. Silas de Frasor, por 975 RP tenemos aquí a Lux, Luchadora de Almas, Oriana, Guardiana de las Estrellas y Lilia, Pergaminos de Shanghái. Si os fijáis precisamente a Lux, le pusieron la oferta más pequeña, ya que es actualmente una de las campeonas más populares que hay en League of Legends. No la dejan en 607 como Silas, no vaya a ser que venda demasiado en descuento. Y también tenemos a Singed Astronauta. Por otro lado, las próximas skins legendarias que tendrán rebajas son estas dos que tenéis aquí en pantalla, que en este caso se trataría de Viego Soul Fighter y también Soraka Viaje Immortal. De hecho, lanzarán la promoción de estas skins entre diciembre y mayo. A veces las ponen en oferta 6 meses después de su lanzamiento, así que puede ser que estén disponibles por febrero. Y el precio, tened en cuenta que seguramente quede como siempre, por 1350 RP. Vamos a precio de una skin épica. Tened en cuenta que las rebajas de estas skins estarán disponibles hasta el día 4 de diciembre. A partir de las 19 horas horario de España, estas skins las quitan. Y esto es todo, gente. Un saludo.